Música Si miramos la digitalización desde otros puntos de vista en primer lugar como materia sobre la que tenemos que construir nuevas políticas sobre el que tenemos que hacer política y si miramos con la digitalización como un medio para hacer política como un canal para hacer política vemos realidades completamente distintas La primera pregunta que se me ocurre y me gustaría que le dierais algo de luz si esta era digital, si estos cambios se pueden gobernar o no se pueden gobernar Si estamos preparados para ponerle límites si lo estamos haciendo, ¿qué se puede hacer desde la política y desde lo político? Yo voy a utilizar un ejemplo muy concreto que estamos viendo todas las últimas semanas el movimiento de las personas mayores con respecto a la banca, a los bancos Hemos visto como la digitalización lo que ha hecho es primero automatizar un montón de trabajos en la industria ha modificado nuestras relaciones sociales, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de consumir como decía antes y digamos que ha terminado con una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector bancario y esa reducción de las plantillas en el sector bancario al final ha impactado directamente en el cliente, en el usuario de las cajas o de la banca y han sido precisamente las personas afectadas por esa transformación digital que se ha hecho sin tener en cuenta el impacto que iba a tener en el usuario, en el cliente final quienes han tenido que alertar a la clase política de que eso había que regularlo o sea que digamos el usuario, el cliente, el consumidor no se podía quedar sin el acceso a cajeros, a servicios que le proporcionasen con los que tener acceso a sus ingresos y creo que eso es un poco lo que pasa creo que la transformación está sucediendo de una manera tan rápida y se está priorizando la digitalización a las personas es decir, se está priorizando la productividad o el beneficio económico que tiene eso sin considerar el impacto que tiene en las personas entonces alguien en los sistemas de gobierno debería analizar o debería supervisar que esos procesos de transformación digital, esos procesos de transformación tecnológica se hacen garantizando el servicio y la atención a los ciudadanos es decir, que en el día a día las personas no nos vamos a encontrar siempre con una máquina que siempre vamos a tener una persona detrás que responda a los problemas Hablando en tu razón es instrumental Sí, 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 no es lo que quería decir me parece que hoy en día está ocurriendo un fenómeno que es muy grave o no sé cómo decirlo, ¿no? resulta que los jóvenes que son los que realmente están dominando la digitalización son los que más desafección están teniendo con respecto a las instituciones en general, a la política entonces yo creo que esto va desarrollando una especie como de bomba de relojería que no sabemos, porque los jóvenes son los que se van a hacer con el poder no los mayores, bueno, se les puede arreglar el sistema bancario pero los jóvenes en un momento determinado van a decir ¡eh! nosotros somos él y vosotros nos habéis traicionado porque no les estamos dando yo creo que los jóvenes hoy en día sienten que no se les está dando respuesta a sus problemas y ellos están buscando la respuesta por algún sitio ¿qué va a resultar de eso? que van a salir regímenes reaccionarios no lo sé pero a mí me parece que eso es en lo que no se reflexiona demasiado los jóvenes no están siendo atendidos y ellos están buscando soluciones por su cuenta pero al mismo tiempo son las personas que más utilizan sí, sí, pero están... las personas que van a... las personas que van a estar en el futuro no sé, dentro de 60 años no estaré no, no, van a estar ellos lo más probable se están empoderando ellas con la digitalización ellos son los que la están llevando adelante porque ellos son los que están todos los días con esos instrumentos y ellos son los que dominan y ellos van a tener el futuro pero ese futuro no va a estar en la línea de lo que tenemos hoy en día porque van a... ellos viven realmente como que nosotros o sea, la generación les ha traicionado, les ha dejado tirados durante la pandemia ha sido claro es decir, os caéis en casa ¿cómo le puede decir a un joven? quédate en casa un año entero no puedes, es decir, tienes que buscar soluciones y ellos están viendo como que no va con ellos lo que está pasando en política no va con ellos y ellos están empoderándose porque el futuro son ellos el futuro, su vida está ahí entonces yo creo que hay hay un caldo de cultivo muy grave es mi impresión yo pienso que por una parte el mundo de la digitalización nos va a afectar a todos de manera increíble la mayoría de los empleos van a desaparecer y no estamos preparados para el mundo que nos viene no sé cuántas profesiones van a quedar pero según se han hecho los estudios recientes prácticamente la mayoría que está realizada automáticamente desaparecerá solamente la creatividad se potenciará y la creatividad no se enseña a las universidades porque lo que se enseña es a repetir los apuntes de la mejor manera posible pero no hay creatividad luego no estamos cooperando al mundo de la digitalización y tampoco están preparados ni los mayores ni los jóvenes que están preparados sí pero a su gusto y manera es decir en una sociedad de la inmediatez donde yo puedo votar dándole a un clic para qué me sirve la democracia reunido allí 300 parlamentarios que discuten entre sí que cobran un gran sueldo cuando yo podría votar desde mi casa con las miles de votaciones que hay y que todos los días te invaden oiga responde usted ¿está satisfecho? ¿no está satisfecho? ¿está contento? ¿no está contento? y te dicen bueno hemos hecho una encuesta de mil personas que dicen esto y se crea una opinión y luego otra parte que yo creo que el mundo va a estar dominado por los grandes consorcios como decía el profesor Nisausti Facebook Amazon etcétera etcétera todo esto que está ya controlando la realidad pues se ha visto casi claramente en las votaciones con Trump y con Osama Bin Laden es decir se han robado las identidades de las personas y yo recibo a través de Facebook lo que los otros han captado que yo pienso y que automáticamente voy a dar un like que va a dar el otro y al amigo y el otro y el otro es decir la democracia corre un riesgo terrible con el tema de la digitalización y el tema de lo mismo que está ocurriendo que uno entra para ver un viaje y te invaden con viajes a través del Big Data pues lo mismo ocurre en política entonces ¿existe libertad en lo que tú estás eligiendo? prácticamente no no hay una libertad ¿qué es lo que busca la mayoría de las personas? resolución de sus problemas ¿por dónde no se resuelven los problemas? ni por arriba para los mayores ni por abajo y la clase media que es la que está sustentando el sistema está totalmente decepcionada con el sistema democrático y la gran pregunta que se hacen al menos lo he descubierto yo en el mundo alemán es ¿cómo atraer a las clases medias a una respuesta hacia lo que sería la política para de alguna manera satisfacer esas necesidades que tiene la sociedad? yo no encuentro una solución porque cuando hablamos resolver los problemas ¿cómo? reformar las instituciones ¿cuáles y cómo? y demás la gestión pública no se rinde cuentas Sarkozy dijo que iba a hacer auditorías a todos los ministros ¿se han hecho? yo no he visto ninguna auditoría que se haya hecho a los partidos políticos en los famosos proyectos megaproyectos en fondos estructurales en Alemania yo he visto se dio este dinero ha habido estas consecuencias ha habido este gasto yo no he visto que haya hecho que haya habido una evaluación de aquellos programas de España con E yo no sé si los va a ver ahora con el Next Generation va a haber una evaluación es decir la decisión es tan grande que nosotros tenemos que introyectar un poco de optimismo a la sociedad para que al mismo viva feliz y los partidos políticos han encontrado una droga que es muy interesante yo te prometo lo que quieras y te lo voy a dar ahora que después te lo dé o no te lo dé no vengas a pedirme cuentas pero tú ya me has votado y el ciudadano engañado sigue votando constantemente ¿por qué? porque cree todavía que le va a encontrar una solución si la política no funciona los políticos no funcionan la respuesta es desde un punto de vista constructivista o constructivo es mayor participación mayor compromiso mayor involucración en la actividad política en la actividad pública ¿eso está sucediendo? no porque para eso necesitas primero una ciudadanía formada segundo necesitas canales de participación y necesitas por otra parte que esa participación vea que se la ha tenido en cuenta porque tú no sabes si verdaderamente se ha tenido en cuenta a las demandas de la población yo lo que veo es por una parte que no se puede vivir con un optimismo infinito pero tampoco con un escepticismo atroz y la pregunta y la pregunta que yo me hago hoy mismo es ¿con qué grado de escepticismo puedo yo vivir en la vida? ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera estamos viendo que dice el profesor Insausti a los jóvenes no se les atiende y no se crea un problema vamos a tener un grado de problema las pensiones lo mismo y entonces quien está sustentando todo es la clase media que tiene esa desafección total hacia la política y entonces por otra parte decimos no pero no necesitamos de la política porque no tenemos la dictadura si no tenemos la persona que dice que te va a salvar entonces pero la gente lo que quiere son seguridades y tú le dices que va a cobrar la pensión y que va a tener trabajo ay yo me lo creo y le voy a votar pero luego no reivindica oiga ¿ha habido una rendición de cuentas? hubo un cantante catalán que ahora no me acuerdo el nombre muy famoso que llevó a los tribunales a los partidos políticos porque no concidia el programa con la realidad ¿qué le dijo el juez? ah es que eso son promesas y las promesas no se pueden juzgar pero fíjate ahora las elecciones de Castileón tenemos al partido que más ha incrementado su representación en la gente de Castileón Vox que es el partido que tenía un programa electoral más escueto y menos comprometido con digamos las cuestiones ciudadanas y aún así digamos es un partido que consigue movilizar a un electorado que no sabemos si están parados eso debería llevar a los partidos tradicionales a pensar que no estoy haciendo yo bien porque surjan esos populismos ya sea de derechas o de izquierda ¿qué estoy haciendo yo mal? ningún partido político se plantea ¿qué estoy haciendo yo mal? que no resuelvo los problemas de la ciudadanía sí que los políticos resuelven sus problemas su gran pensión su no sé qué su no sé cuánto y ojo la mayoría de ellos no tiene un empleo porque se ha metido en política para vivir porque el que tiene un empleo dice yo me voy a mi empleo pero el que no tiene más que la silla no tiene más que agarrarse a la silla y eso la ciudadanía lo ve y cada vez el nivel intelectual y académico o como quiera o profesional de los políticos es más bajo eficacia y eficiencia en política eso es lo que busca la ciudadanía y yo creo que todo lo que hemos dicho aquí va prácticamente a una parte la educación que insistía Sabin Sausti por otra parte lo que tú estabas diciendo que es un análisis que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y me parece que es muy esclarecedor y al mismo tiempo sigue para un análisis de la realidad la falta de confianza has insistido muchísimo la desconfianza de los partidos políticos que son máquinas de poder y de empleo cuando un partido pierde las elecciones 300.000 personas se van al paro cuando un partido gana unas elecciones 300.000 400.000 personas son colocadas son empresas de empleo entonces la gente lo ve entonces estamos viviendo en una situación donde verdaderamente de las propuestas que nosotros hacemos que tú has hecho muchas yo me he anotado aquí unas cuantas que me han parecido muy interesantes pero yo digo bueno y eso cómo podemos resolver los problemas de la ciudadanía cómo podemos reformar las instituciones cómo por otra parte reformar los partidos políticos cómo podemos gestionar la gestión pública el tema de la igualdad yo creo que si hablásemos más de políticas públicas y menos de las de los juicios del poder menos de confrontación política menos de confrontación política seguramente encontraríamos digamos una riqueza del debate y encontraríamos las soluciones que hay que poner en marcha yo creo que la agenda climática en ese sentido o sea la lucha contra el cambio climático está ofreciendo un montón de alternativas digamos de gestión de eficiencia comunitaria compartidas de autoconsumo de generación de calidad del aire de eficiencia energética pero estoy dispuesta a pagar cuando se corta un árbol el debate político está muy desvirtuado se ha infravalorado tanto que solamente hablamos del reparto de escaños de mayorías de minorías de elecciones que se adelantan claro estamos viviendo una sucesión de procesos electorales como nunca habíamos visto nunca y parece que si no hay elecciones tú os lo has dicho es como una droga o sea nos falta algo nos falta la última encuesta del último estudio creo que una de las soluciones es hablar más de políticas públicas y menos de confrontación política si por eso decía yo perdón que ya no es la palabra por eso decía hay malos tiempos para el diálogo malos tiempos para debatir porque inmediatamente la polarización es tan grande que verdaderamente no desciendes a los problemas reales que ya se ha dicho aquí yo creo que la juventud no es digital úsalo digital pero no tiene conciencia de lo que hay debajo porque no lo conoce y es que es muy difícil conocer lo que hay debajo del desarrollo no digo de un Facebook de cualquier elemento que esté en lo digital sin embargo son víctimas de lo que hay ocurre víctimas indefensas porque el que ha diseñado todas esas aplicaciones lo ha hecho con un criterio genera adicción genera afinidad genera de todo y los usuarios se cuelgan entonces me pregunto ante estas realidades entendéis que desde el ámbito humanista desde el ámbito de la filosofía desde el ámbito del pensamiento se está moviendo algo como para que la sociedad no esté inerme ante eso que se nos viene encima o vamos a ser objetos pasivos de toda esa irrupción yo creo que la juventud es digital en el sentido claro que la juventud está siendo dominada por lo digital yo creo que está siendo manipulada y está siendo llevada hacia lugares que ella la juventud no sabe a dónde van y que hay detrás otras mentes que están intentando llevarla yo por eso creo no se está educando a la juventud tampoco se sabe yo no sabría cómo hay que educar a la juventud en estos tiempos no lo sé yo lo que sé es que se están creando como mundos paralelos has dicho tú y la juventud es un mundo paralelo hoy en día que no quiere saber nada con el mundo de los adultos aunque vayan a las a las oposiciones van porque es que necesitan vivir es que no hay como cuando en nuestro tiempo decía uno España una decía así porque si hubiera otra iríamos todos a la otra pero es que no hay otra es decir no hay otra sociedad estamos aquí estamos en el capitalismo salvaje y la juventud también quiere tener su dinero porque es la única forma de sobrevivir yo no creo que el hecho de que los jóvenes acudan a las oposiciones sea una señal positiva de que la juventud está por las instituciones no lo creo yo creo que la juventud está se está cultivando algo que no sabemos ni ellos saben ni nosotros sabemos que es yo creo que la educación misma y como lo decía Nussbaum y toda esta gente o sea está yendo en una dirección que no sabemos a dónde va a llegar pero los populismos que suban de esta manera tan dramática quiere decir que en la sociedad hay gente absolutamente fuera y que buscan o sea que buscan un lugar para ellos y ese lugar para ellos puede ser un lugar muy bestial desde el punto de vista académico intelectual lo planteabas bueno filosófico hay alguna aproximación para entender todo esto hay claves yo creo pero hoy en día lo que está ocurriendo es Nicanor ha citado a Sartre Sartre Habermas eran intelectuales que estaban en la palestra y la gente les escuchaba hoy en día tú podrías decir un intelectual al que se le escucha hay pero están muy escondidos tienes que buscarlos en las redes sociales y hay algunos hay críticos que da algunos una Chomsky o algo así pero hay otros pero están hoy en día no están en primera línea es decir el mismo poder se ha encargado de marginar yo creo que esto es lo que estamos viviendo hoy en día el poder mismo ha marginado cualquier voz crítica y no tiene que ver también con la forma en la que no digo los jóvenes pero también muchos de nosotros aceptamos que tenemos una serie de derechos libertades avances y progresos conseguidos y se dan por dados ¿no? y por lo tanto bueno esto no me lo van a quitar nunca no va a desaparecer no va a desaparecer el estado del bienestar lo mismo que hemos supuesto que también hay democracias y parece que vienen del cielo de la naturaleza y es un producto humano social lo mismo que van vienen ¿no? de hecho las democracias el fenómeno el sistema político el más reciente y el más corto en la historia de la humanidad son fenómenos totalmente recientes tal como los entendemos ahora ¿no? la sociedad no parece que esté interpretando que se pueda cuestionar esto ¿no? y por lo tanto que pueda decaer sino que mucha gente asume que esto va a seguir siendo así lo mismo que las pensiones van a seguir siendo porque como fueron o han sido hace poco van a seguir siendo pero figúrate que por ejemplo la democracia la democracia alemana de Willy Brand después de la guerra fue una democracia social mucho más radical que incluso programas de izquierdas como los de Podemos bueno en sus tiempos esas fases pero las democracias caen y se rebajan y acaban siendo una basura hoy en día la democracia en España es una basura yo diría ahora respondiendo a tu pregunta detrás de la digitalización está el lomo digitales que no se ha hecho todavía una antropología al respecto de las consecuencias que puede tener eso para el ser humano particular individual nosotros estamos viviendo por una parte en el mundo digital pero por otra parte estamos viviendo en el mundo analógico y tenemos una doble dualidad como decía el profesor Sausti de una doble realidad la realidad que vivimos a través de la digitalización de todo este mundo del cibermundo y por otra parte la realidad diaria entonces como descubrir detrás de la digitalización al ser humano es muy difícil porque estamos viviendo hoy en día también una consecuencia de la unión del ser humano a la máquina que es el cibor y que prácticamente se presenta como el nuevo avance de la evolución o el posthumanismo donde verdaderamente vamos a como ha fracasado la educación que no hemos podido educar a la ciudadanía hacia los fines que perseguíamos con la ilustración vienen los tecnólogos biotecnólogos informáticos inteligencia artificial y dice déjamelo a mí que yo voy a crear un ser humano transformado tecnológicamente y entonces la gente está creyendo que con la tecnología interviniendo en el ser humano vamos a crear un ser humano totalmente radical el posthumano que solventará los problemas más fácilmente y entonces estamos creyendo en esa utopía o distopía no lo sé pero estamos metidos ahí mientras tanto el ser humano sufre siente padece no encuentra trabajo no resuelve sus problemas pero tenemos otro mundo fantástico que es ese mundo de un cibermundo que parece que todo nos va a resolver los problemas entonces yo creo que la función de la filosofía es por una parte volver a la realidad al mundo real para de alguna manera enseñar a los seres humanos como decía Lichtenberg el día que se enseña a los seres humanos cómo pensar no qué pensar estaremos adentrándonos en los misterios de la humanidad la función nuestra es que cada uno piense lo que crea conveniente pero tiene que tener una metodología de pensamiento para poder entendernos cómo pensar necesitamos una metodología una lógica cuando dice Fausto el Goethe en el Fausto dice todas las personas deberían seguir un colegium logicum para que el pensamiento se deslice con más contundencia hacía alusiones el colegium logicum a los instrumentos de tortura para pensar bien dice qué es lo que está fallando en nuestra sociedad que no sabemos pensar y por lo tanto no vamos a encontrar solución a nuestros problemas porque no pensamos y con el Big Data y con todo esto han nacido las humanidades digitales que es un nuevo avance en Alemania han dado para cinco años 25.000 millones a las universidades para que las humanidades clásicas se transformen en humanidades digitales es decir que vayan por la digitalización y si una facultad no entra en la digitalización no le dan ninguna ayuda ahora bien se ha pensado que efectivamente eso requiere también una nueva filosofía porque efectivamente estaremos solventando algunos problemas pero nos estaremos dejando atrás los problemas del ser humano y entonces nos encontramos en una situación muy problemática donde prácticamente con la anulación de la filosofía en el bachillerato y como estamos en una sociedad utilitarista de que todo tiene que tener un éxito y al mismo tiempo debe ser práctico pues yo me rehago a las palabras de un poeta alemán Novalis que dice la filosofía no sirve para cocer patatas pero sirve para proporcionar los conceptos de Dios de libertad de dignidad es decir todo aquello inmaterial sirve la filosofía para dignificar a la persona humana pero claro no es práctica y en un mundo que solamente queremos la practicidad pues estas cosas no tienen sentido sobramos ¿no? entonces a los filósofos de Estilda pues como algo exótico a extinguir Sí que hay o sea una demanda de 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 humanismo y de pensamiento en esta revolución tecnológica que estamos viviendo o sea sí que hay una preocupación no sé hasta qué punto es mayoritaria y qué efecto de contrapoder tiene con respecto al utilitarismo de la digitalización pero sí que hay un que sí que hay una corriente de pensamiento que yo creo que aquí en España pues está José María Lasalle está Inerarity también reflexionando sobre Sí pero Lasalle la crítica que hace Sí Esa es tecnológica Sí Esa es tecnológica Claro Pero tenía que formular un humanismo para un mundo tecnológico y detrás de cada tecnología hay un ser humano y hay que descubrir a ese ser humano Mira el mayor experto en Alemania sobre estos temas que es el presidente de la Comisión de Evaluación de Tecnologías en el Parlamento acaba de publicar un libro que dice el ser humano inferior hoy el ser humano se está sintiendo inferior con relación a lo que es todo lo que es antes llamamos humano tecnológico etcétera nos sentimos inferiores y se siente subyugado y dice hay que rescatar ese ser humano pero cómo cómo lo rescata pero fíjate tú has hecho una Comisión de Tecnología en el Parlamento alemán Está en la agenda al máximo nivel Yo he estado en el Parlamento alemán con Armin Grunberg que es el que lleva todo esto presente de la Comisión hablando de estos temas a los parlamentarios alemanes ¿Dónde existe eso aquí? Que llamen a filósofos y gente que más o menos seamos unos inútiles para poder expresar nuestro pensamiento Por eso he decidido al principio y con esto también me gustaría seguir muchísimo más tiempo pero creo que estamos bastante fuera Hay dos aproximaciones a la digitalización en el sentido más Una es la digitalización lo digital como medio para hacer política para relacionarnos y otra cosa es el fenómeno de la digitalización como fenómeno que cambia las relaciones económicas sociales humanas a nivel psicológico también incluso y a nivel biológico también se ven los efectos en las pantallas móviles es el ejemplo mucho más claro o el uso de los pulgares y como esto produce efectos biológicos Repensar la digitalización la era digital en cambio humanista en lo que nos permite situarnos entre un modelo como el modelo ultraliberal estadounidense no digo neoliberal ultraliberal básicamente el salve sea quien pueda y disfrute el sueño americano aquel que pueda uno entre 200 millones o el modelo autoritario que está en el otro extremo que ese modelo porque yo lo mando ¿no? en el medio está y tiene que estar la propuesta europea que ahí están un poco también el índice en lo que comentaba antes Eva en los últimos años y en los que también lo hemos ido viendo hemos ido optando el hecho digital el fenómeno digital como algo irreversible como algo inexorable y con una sola forma ¿no? frente a esto en los últimos años también hemos ido en menos tiempo han emergido las otras digitalizaciones posibles que está tratando de ponerle barreras de ponerle límites a algo que se consideraba que era el salvaje oeste y que bueno aquí mandan las leyes del más fuerte ¿no? con esta reflexión aunque me gustaría podemos seguir hablando muchísimo más tiempo si me gustaría terminar si me permitís primero en primer lugar agradeciendo tanto a Xavier a Nicanor como a Eva por la asistencia y las ideas sugerentes propositivas y de análisis humanista y crítico respecto a lo que estamos viviendo y también invitaros a todos vosotros a la siguiente jornada que será la segunda jornada del ciclo de Sociedad Digital Sociedad de Personas organizado por Isco y Tascincha que tendrá lugar el próximo miércoles sin orden de memoria miércoles día 30 de marzo también aquí en Colomichalera nos acompañan Elena Matute y nos vemos Fernández y una tercera persona que todavía nos falta por cerrar y hablaremos de las sobre todo acercaremos un poquito más a la dimisión humana social desde la reflexión a que reteremos un poco más bajo el título las personas en el centro del área digital esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado y por lo menos algunas preguntas nos hayan surgido para seguir profundizando reflexionando sobre todo para cambiar para modular y cambiar la actividad en la que estamos insertados nada más Cedricasco muchas gracias Gracias.